Bueno amigos, con este hermoso paisaje empezamos el video. Está oscureciendo, estamos en la localidad de Cataviña. Un lugar muy hermoso, miren, fíjense la tercera, que bonito. Nos metimos para acá a acampar. Estaremos como a 500 metros de la carretera transpenisular, más o menos. Aquí vamos a hacer campamento. Y vamos a hacer comida ahorita, porque tenemos hambre, ¿no crees? Y les muestro un poquito para acá, para el monte, mira. Ahorita lo primero que vamos a hacer, va a ser juntar leña, aprovechando que traemos estas bototas. Así es que, vamos a hacer esto. Luego hacer una, ¿cómo se llama? Una tipo hornilla para la cena. Ah, qué bonito está para acá. El crián anda feliz, mira, el crián anda bien feliz. Ah, pues allá van los trailers, mira, allá van. Vamos como a 500 metros. Anda feliz, anda feliz, Cris. Ja, ja, ja. Vamos a hacer un choricito, amigos. Choricito con huevos. Aquí tengo ya los huevos aquí, mira. Voy a hacer los, son 12, Cris. Porque no me lo voy a llevar en la moto, van a quebrar. Voy a echar los 12 y que se hagan, y comemos ahorita en la mañana. ¿Qué te parece? Hecho. Mira. Dale una vista aquí, a esto, a lonche. Y a las motos para acá, vio. Mira la gente cómo estamos. Viene Agustino de la Chea. Uh, un saludo al señor general Agustino de la Chea. Dije mi nota. ¿Le echaste agua? Poquita. Ok. Vamos a que estar recalbando. Échale toda la bolsa. Vamos a comer harto frijol. Y aquí está el huevito con chorizo. Aquí está la tortilla. Ahora vamos aquí. Amigos. Dale el frijolito, choricito. Las tortillas y las cejas de bocadera, Cris. Aquí tenemos el café. Ahorita ya lo vamos a hacer, ya tenemos todo listo para el café. Y las tortillas, pues las tortillas van a ir directamente a la lumbre. Así. Sin más ni más. Aquí es cierra. Así, Cris. Ok. Ok. Acá que está el cafecito, lo vamos a tomar bien chévere. Frijolito, papá. Choricito. Ay, ay, ay. Mira. Más de cafecito. Enchúlame la nave. ¿Cómo? Bueno, amigos. Buenos días. Ya amaneció. Y este mi amanecer, miren. Uuuh, papá. Una chulada. Lo voy a levantar para que vean un poquito ahorita y les muestro. Listo, amigos. Ya me levanté a unas 5.45 de la mañana. Esta es la mancer que tenemos nosotros. En Cataviña, mira. Esta es la verdadera baja. La baja que yo vivo. Bueno, amigos. Pues es hora de irnos ahorita. Ya tenemos los botes aquí listos. Es el traje, la moto prendida. Y encontramos este bote y es el que llegamos. Dice Tecate. Tecate al revés. Tecate, dice. Estupenda. Es de metal. Tiene más de 30 años el bote. Que tomaron este HB aquí. Y la vamos a dejar donde estaba. Y. Traemos problemas. Se nos tronó este amortiguador. De este lado. Me viene llenando de aceite toda mi bota. Y este. Vamos a buscar ahí en la Baja Sur. A ver quién me arregla ese amortiguador. Está tirando mucho aceite. Esperemos que nos afecte mucho por el camino. Bueno, amigos. Ya nos vamos del campamento. Ahora sí vamos al poblado. Cataviña, poblado. Ahorita estábamos en Cataviña. Monte. A la entrada de Cataviña. Como 10 kilómetros todavía. Vamos a ir al poblado. Aquí fue donde dormimos. Vamos a ir al poblado para. Cargar víveres. Ah, la arenita. Qué enfadosa se pone. Mira. No se alcanza a apreciar. Pero ya se ve el pueblo desde aquí en la moto. Se ve como a. 4 o 5 kilómetros. Y ya vamos llegando. Al poblado. Aquí siempre había como un tipo de. Hay una rollita. Siempre viene como un tipo de rollito. De oasis. Quiero ver si hay agua para bañarnos. Porque ya nos hace falta un baño. Entonces ahorita vamos a ver. Aquí está la bajada ya. Para darnos cuenta. Y ojalá. Hubiera agua. No, hombre. Está bien seco el arroyo. No hay nada de agua. Normalmente que había agua. Había. Hablando de tiempos pasados. No, hombre. Ni para las vacas que el agua. Llegamos acá a esta viña. Aquí está mi compa Daniel. Vamos a ver si le saludamos. Los perritos siempre me ladran. Ya me acuerde. Uh, uh, uh. Me ladran. A ver si. Buenos días. Bien, bien. Aquí andamos de visita. Qué bueno. ¿Y su señor? Acaba de salir para llamar a mi. ¿A dónde? Con Luis. No, más para allá. Ah, ok. Dígale aquí que va a andar. Si viene para acá ahorita. ¿Va a venir ahorita? Ah, sí. Otra vez. Dígale aquí que va a andar un rato. Voy a venir a saludarle otra vez. Ok. Nos quedamos allá atrás a acampar. Ok. Pero voy a estar aquí varias horas. Quiero grabar aquí Cataviña. Ok, perfecto. Vamos a ir a poner una recarga. Toma una soda y eso. Ok. Gracias. Ándele. Bueno amigos, pues aquí es con mi amigo Daniel. De Cataviña. Aquí pueden hacer camping. Muy seguro. Hay baño para bañarse. Y todo el kit. Y aquí enfrente está la gasolina, mira. Para que no te falte gasolina. Chulada, ¿no? Aquí hay mucha gasolina. No hicimos nada en Cataviña. Subimos videos. Estuvimos ahí como tres horas. Pagamos internet. Son 90 pesos por hora. No, 30 pesos por hora. Gastamos 90. Subimos un videíto, dos. Ay, aquí sí hay agüita para bañarse. ¿Quién te pegó, papá? A ver, a ver. Vamos a ver. Esto me interesa. Un baño. Un bañito, papá. A ver, ¿dónde está la... Ay, aquí está la agüitera. Ay, papá. Un buen baño. ¿Quién dijo que no? Un buen bañito, papá. Oye. Bueno, amigos. Me dice Cris que peleemos gallos para que nos arruine el día. Y nos bañamos en la noche en otro lugar. Tienes razón. Vámonos. Que nos va a ser tarde. Ya son las 12. Y no vamos a avanzar. Pero ahí tengo el bañito gratis. Ay, fresco. Vamos. Queremos ir a San Borja. Mira aquí si hay agua, papá. Uuuh. Mira cómo sale el agua, el venerito. Ese es un ojito de agua y me puedo bañar. Sin problemas. Vamos a darle que me volé de olla. Ay, me tomé una cervezota bien a gusto. Ahorita adelante me voy a tomar otra cheve. Así es que vamos a darle, amigos. Vamos a dejar Cataviña. Y le grabo ya adelantito a donde vamos a llegar. Sale. Bueno, amigos. Hemos parado en el Cerro El Pedregoso. En el camino de Cataviña a la Laguna de Chapala. Acá en Baja California. Paramos a tomar la foto. Ya la tomamos. Vamos a retirarnos de seguir porque vamos a llegar a Chapala. También para que conozcas a Chapala, Cris, es un punto clave de la Baja Mil. Y no es Jalisco. Es una simple laguneta, un llano. Al cual acá le hemos apodado cariñosamente Chapala. Y hay otra que se llama... Ah, la que pasamos se llama Chapalita. ¿Ah, sí? Sí. Chapalita. Chau. Chau.